El ingreso del banco fue el 19 de diciembre del 82. El primer día que entré, lo primero que me preguntaron era si yo jugaba al fútbol. Y que necesitaban un número 5. Bueno, esa semana, la primera semana que entré en el banco, jugamos en la semana dos veces al fútbol. Y yo le preguntaba, che, ¿esto es así siempre? Entrar al banco fue un cambio muy grande. Porque yo tenía otro tipo de vida antes de Malvinas. Yo era peón de albañil. Y el banco, obviamente, me dio todo. Me dio la posibilidad de conocer a mucha gente. Y de tener una vocación muy fuerte, ¿no? Porque la vocación de servicio la encontré también en el banco. Ese espíritu de compañerismo, de camaradería que hay en el banco, lo pueden llamar familia. O sea, es algo muy importante. Y uno lo aprende, sobre todo nosotros los veteranos de guerra, porque veíamos que la llegada de la isla no fue fácil. O sea, hubo una negación de la sociedad, hubo un rechazo. Adentro del banco tenías un proyecto de vida, un proyecto de vida que lo podés llevar a cabo. La bienvenida y la contención que tuvimos los veteranos de guerra, dentro del banco. Y sobre todo, también, tener una comisión de compañeros veteranos de guerra, ¿no? Pero todos, muy buena gente, todos te aconsejaban, todos te decían, acá tenés todo, tenés una familia bancaria. Entonces vos hacés un clic y decís, bueno, esto, lo que viene es mucho mejor de lo que yo tenía, ¿no? Lo que viene es mucho mejor.